Música Muy buenas a todos paseantes de Youtube Sed bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez tenemos de fondo unas interesantes partidas de Call of Duty Advanced Warfare Que no vamos a comentar porque el tema que se tercia es bien distinto Hoy nos ponemos un poquito más profundos Y puede que si estáis atentos, quien sabe, hay que estar atentos, cuidado Podáis sacar una serie de, no sé, conclusiones que puedan llevaros a mejorar No sé, en vuestros ámbitos académicos, laborales, personales, etc Yo tan solo humilmente trataré de acercaros un tema, ponerlo a debate si queréis Y a partir de ahí, pues bueno, crear cosas bonicas, cositas guapas Así que vamos allá Si tuvieseis que escoger, como dice el título, entre aptitud con P o actitud con C ¿Con cuál os quedaríais? Así a bote pronto, sin pensarlo mucho No es más que un juego, eh, no lo tomáis como así ¿Ya habéis escogido? Venga, va ¿Ya? Bueno, bien, ahora vamos a ver qué es lo que habéis escogido Empezamos con la aptitud con P Aquellos de vosotros que hayáis escogido aptitud con P, lanzad la mano Muy bien, así me gusta 140 La aptitud, a ver, ¿cómo os lo explico? En una persona, la aptitud, debemos pensar o tenemos que entender la aptitud como una competencia que esa persona tiene en un ámbito determinado Que sabe hacer algo en un ámbito determinado y que realmente se le da bien Pongamos un par de ejemplos Una persona que capta con facilidad, por ejemplo, el estado de ánimo de otras personas Será más apto en el ámbito empático, ¿no? En saberse poner en el lugar del otro Por ello, es posible que tarde o temprano su ámbito laboral se desarrolle en, pues en estas temáticas de ámbito social, ¿no? Que colaboren a la causa de su aptitud, que la acompañen Otro ejemplo más clásico Pues lo típico de una persona que escribe bien, se le da bien escribir Es capaz de organizar sus pensamientos y traducirlos en escritura, ¿no? Con facilidad Rápidamente pensaremos en esa persona, por ejemplo, si necesitamos escribir algo, ¿no? Alguien que nos asesore un texto Y muy fácilmente esa persona, de la misma manera del otro caso, pues su ocupación laboral De alguna manera, seguro, tendrá que ver con la lengua, el lenguaje, la escritura, etc., ¿no? Una aptitud podemos aprenderla, podemos tenerla, podemos mejorarla, actualizarla, mejorar lo que queráis, ¿no? Es un proceso que nos va a llevar más o menos tiempo Es un corto o medio plazo Es un proceso de mayor o menor dificultad Y eso, ¿no? Pues a corto o medio plazo podemos aprender cosas, ¿no? Y de hecho los habéis hecho todos Desde bien pequeños hasta el día que os moráis Vais a seguir aprendiendo cosas, yo el primero Eso es la aptitud con P Vamos a la actitud La actitud con C, ¿no? Sin embargo, la actitud con C es algo que se forja con el tiempo Que se modula y se configura en nuestra personalidad Y que tiene que ver con todo, ¿no? Ya no es de lo que trabajemos, de lo que sepamos, de lo que pensemos Es nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir La cara que ponemos a la vida, ¿no? La que enseñamos Y todo pasa por el filtro de la actitud No es algo que sea fácil de modular Por supuesto Es difícil que una persona con tendencia pesimista Que piense que si algo puede salir mal Salga mal La ley de aquel pesado No hace falta darle más bola Que se está haciendo famoso de algo muy negativo, coño Una persona pesimista que diga Venga, a partir de este momento A partir de este año Voy a ser más positivo Positiva Frente a mi vida Y las cosas que me pasen En los ámbitos que me muevo No No funciona así No funcionará No le va a funcionar Así de pronto no Nuestras experiencias Nuestras vivencias Los resultados que obtenemos en lo profesional En lo académico En lo laboral En lo vivencial Todo contribuye En la causa En la configuración De nuestra actitud en la vida Y eso implica mucho tiempo Esta actitud Que seamos como seamos Es la explicación De muchísimas cosas Que nos han pasado Es el resultado de mucho tiempo Una persona es De una determinada manera Por toda la mochila De pensamientos y vivencias Que le vienen detrás Que han acontecido A lo largo de su vida Una actitud Por lo tanto No es fija Ni de por vida No estoy diciendo eso Pero es mucho más Más férrea Que una actitud Que podemos aprender Y la podemos mejorar Con mayor facilidad Nos traerá mucho más tiempo Y esfuerzo El poder cambiar Esa actitud Frente a la vida ¿No? Así en líneas generales Y aquí viene Cuando juntamos ambas ¿No? La C y la P Actitud y aptitud Y vamos a tratar De contrastarlas ¿No? En diferentes medidas La una con la otra Y viceversa ¿Qué pasa? Por ejemplo Cuando alguien es muy apto En algo Pero no demuestra actitud Pasará Que más o menos Demostrará esa habilidad Los demás detectaremos Esa habilidad Pero no sacará Todo el partido Ni todo su potencial Ni la desarrollará Esa aptitud Difícilmente Le dejará llegar A otras líderes A otros campos De interés Resumiendo No va a tener No va a tener tantas oportunidades Si su actitud No es la correcta No llegará Esa habilidad No se desarrollará En todos los ámbitos ¿No? Por ejemplo En ámbitos sociales Académicos Laborales No la desarrollará Ni le va a dar acceso A nuevas oportunidades No obstante Es la opción De cada uno Y de mucha gente Eso por supuesto Cómo afronta su día a día Ya me entendéis Esto se evalúa En vuestros centros La actitud Se evalúa Vamos a El otro El otro Punto ¿No? Una persona Con mucha actitud Y vamos a olvidar ¿No? Vamos a olvidar De No sé Vamos a aislar La actitud De la aptitud ¿No? Sin importar Que sabe o que no sabe Hacer esa determinada persona ¿Qué competencias tiene desarrolladas? Etcétera Simplemente nos fijamos En cómo afronta Su día a día ¿Esto se evalúa En vuestros centros? ¿Lo evaluáis vosotros mismos? La respuesta Seguramente En ambas preguntas Será poco o muy poco Y es una crítica Al sistema Evidentemente Porque es mucho más comprometido Evaluar eso Es mucho más difícil También Porque una persona Con buena actitud Tendrá tendencia Para con la proactividad Que es aquí Donde quería yo llegar Va a quedar Que es ese palabra Etinet Por favor Me estás insultando No La proactividad Es algo Que todo el mundo sabemos Pero que no teníamos Igual etiquetado ¿No? En todas estas charlas De Kogouching y tal Y se está poniendo Muy de moda ¿No? Es La esencia De una persona Que utilice Esa proactividad O sea De ser una persona Proactiva Es esa capacidad De liderar No a los demás Pero sí Tu propia vida ¿No? Más allá De lo que te pueda pasar De lo que pueda surgir Una persona proactiva Decide Cómo reacciona Ante todos esos estímulos Sean positivos O negativos Proactividad Es sacar todo lo bueno Frente a todo lo que nos puede pasar Básicamente A veces el margen de beneficio En todas estas cosas Es reducido Y hay veces que es grande Hay que pensar en la vida Como un árbol ¿No? Y hay veces que pillas Unas manzanas pequeñas Y hay veces que pillas Manzanas grandes Sean como sean Estas manzanas Sean como sean Cómete las enteras Hay que comérselas enteras Aquí Michael Scott Diría que yo De eso dijo ella Cómete las enteras Eso dijo ella Bromas apartes Hay que sacar provecho De todo Resumiendo Hay que sacar provecho Incluso de lo malo Hay que intentarlo Como mínimo La proactividad Trata de ello ¿No? Trata de que todo aquello Que pueda jugar En tu favor Realmente acabe jugando En tu favor Lo máximo posible Lo máximo a favor Que pueda jugar Por ti Es un Resumen No sé Busca tu suerte Y crea tu suerte Es aquello ¿No? Que tantas veces Habéis escuchado Pues es precisamente eso Y bajo esa premisa Con tu actitud Con C Vinculada a esa proactividad De rebote además También serás Una persona Más apta Desarrollarás Más potencialidades ¿No? En tus aptitudes Con P A través de Tu correcta actitud Con C No es fácil Pero saber Y conocer Todas estas cositas Pues pueden venir bien Es un primer paso Luego ya viene lo difícil Que es aplicarlo ¿Vale? Que aquí ya en el vídeo Ya no me cabe No me da más tiempo Llamarme cobarde y tal Pero es que es complicado Realmente complicado Tiempo Tenacidad Paciencia Ya sabéis ¿No? Los ingredientes Como tantas cosas en la vida Bueno Tenéis el espacio De los comentarios Para vosotros Saber lo que es Lo que pensáis Yo contestaré Amablemente Todo lo que pueda Contestaros Y aconsejaros Y además sacar Partido y provecho También De vuestras aportaciones Porque eso Voy a tratar de ser Proactivo También en este vídeo Que a mi también A mi me cuesta Y lo reconozco Un abrazo enorme Muchos ánimos Nos vemos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!